Yo nunca te busqué, ni siquiera te esperaba Pero un día llegaste a mí, y en el que me hiciste que te amara Me dejé llevar por ti, que te guiaras en mi vida Y no abandonas hoy a mí, en un dolor que yo no conocía Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado Pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti Perdido en un dolor, me lo doy cuenta y no lo acepté Que me acostaste el corazón, mientras que yo tan solo te he acostado el cuerpo Me dejé llevar por ti, que te guiaras en mi vida Y no abandonas hoy a mí, en un dolor que yo no conocía Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado Pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti Perdido en un dolor, me lo doy cuenta y no lo acepté Que me acostaste el corazón, mientras que yo tan solo te he acostado el cuerpo Perdido en un dolor, te guiaras en mi vida